Hola de nuevo. Si ya creaste tu perfil dentro del Registro Vehicular del Servicio Privado de Transporte, el siguiente paso será agregar tu vehículo. Da clic en el apartado de vehículos. En la siguiente pantalla, da clic en la parte donde dice Nuevo vehículo. Podrás buscarlo por número de serie o por placa. Después de llenar los datos, da clic en el botón en forma de lupa. Cuando aparezcan los datos de tu vehículo, da clic en el Sí para guardarlos. Al desplegarse la notificación sobre si usarás a un apoderado, llena el apartado que aplique para tu solicitud. En caso de que requieras agregar un apoderado, da clic en Agregar. Después de agregar el vehículo, queda registrado con éxito, como se muestra en la siguiente pantalla. Si tu vehículo fue registrado exitosamente, se desplegará así en el área de Mis vehículos. Una vez registrado, se activará el apartado de conductores. Te invito a ver el siguiente tutorial sobre cómo darlos de alta para empezar a viajar seguros.